¡Helmaaanoos! Estos dos grupos de cangrejos entran en guerra, dando inicio a una tremenda batalla en la que se ven involucrados hasta los mismos humanos. Como el caso de este pelón, que está enterrado en la arena y es usado por unas cangrejas súper arregladas que lanzan fósforos desde su cabeza a modo de flechas incendiarias, porque para derrotar a sus enemigos ambos bandos usan de armas la basura que arrojan las personas. Así, ellos combaten con cucharas, tenedores, con latas de gaseosa que usan de escudo, hasta incluso con chupetines que utilizan de mazo. Y todo debido a una antigua rivalidad que tienen, ya que ambos pertenecen a clases de cangrejos diferentes, por un lado están los cangrejos terrestres y por el otro lado los cangrejos de mar. Y esta lucha se da debajo de un muelle en las costas de Nueva Jersey, donde vive una gran comunidad de cangrejos terrestres que crearon su propia ciudad al estilo de los humanos. Así, vemos que ellos hicieron sus casas, tienen sus propios trabajos, incluso se entretienen cantando y jugando al voley playa, o haciendo ejercicios con tuercas y tornillos como este trío de musculosos cangrejos. Solo miren eso, se mueven ellos solos, mírenlos, boom, 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 cielos, que macizo. Pero a esta comunidad se le acaba la alegría, cuando llega a la costa un grupo de cangrejos de mar, que emigran del agua para pasar el verano en el muelle, porque resulta que estos bicharracos vienen cada año a esta playa para pasar unas ricolinas vacaciones, despertando la bronca de los cangrejos terrestres que sienten invadido su hábitat. Entre todos los animalejos se encuentra Armon, un temeroso cangrejo al que le cuesta socializar con los demás, debido a un trauma del pasado relacionado con la muerte de sus papás en una tormenta. Desde ahí, el pobre prota teme entrar al agua y vive encerrado como un perdedor, tanto así que el muy enfermito para entretenerse barre dos veces al día a su casa. La única compañía que tiene en su hogar es una simple anémona que vive en su caparazón, la cual siempre trata de motivarlo a salir al exterior. Por favor, Armon, es hora de enfrentar las cosas. Solo tienes que salir al mundo real. Armon también es amigo de los cangrejos fortachones que vimos al principio, los cuales vienen a visitarlo para llevarlo de paseo por la playa. En eso, el grupo de bicharracos haya abandonado un nuevo caparazón mucho más lujoso y espacioso, entonces organizan entre los cangrejos de la comunidad la mudanza de casa, una tradición donde los cangrejos forman una fila de acuerdo a la jerarquía que tienen dentro de su sociedad y van cambiando los caparazones para mejorar el sitio en el que viven. Todos los cangrejos están felices de mejorar su caparazón, sin embargo, Armon es el único desgraciado que se niega a cambiar de coraza a pesar de que está muy vieja y descuidada, y esto lo hace porque es el último regalo que le dieron sus papás antes de desaparecer. Tras ello, uno de los cangrejos fortachones es su mejor amigo y se llama Bobby, y junto a él van a trabajar al hotel atendiendo a sus rivales marinos. Y es que resulta que estos cangrejos al obtener las riquezas del mar tienen una mejor posición que sus parientes terrestres, a los que tratan de forma despectiva por considerarlos inferiores a ellos. En los ojos se te nota que quieres, ¿listo? No me lo agradezcas, aunque no ibas a hacerlo. Pero no todo es ventaja para los cangrejos marinos, ya que cuando están fuera del mar un largo tiempo ellos hasta pueden fallecer. En el hotel, Armon conoce a una intrépida cangreja de mar de nombre Ramona, de la cual se enamora ni bien la ve saltando de una cascada. Sin embargo, ella no le presta mucha atención porque se pone a hablar con un fanfarrón cangrejo de mar llamado Maiko, que le invita a la fiesta del club nocturno. En la noche, el prota regresa a su casa triste porque todos sus vecinos tienen pareja, mientras él a causa de sus miedos está solo como perro abandonado. La otra que sufre de soledad es Ramona, dado que su mamá es bastante sobreprotectora y siempre le prohíbe hacer cosas sin su supervisión, por eso cuando la doña se entera que su hija piensa ir al club nocturno, ella le prohíbe salir de la casa. Igualmente, la chingüengüencha de Ramona desobedece las órdenes de su mamá y se escapa con su hermana para irse de reventón. En cuanto a Armon, él también va a la fiesta de su tío, debido a que es arrastrado por Bobby y los demás cangrejos forzudos, con el objetivo de que salga de su encierro y se divierta un rato. Aquí, el prota se cruza con Ramona y empiezan a conversar, despertando la envidia de Maiko, quien interviene en la charla para burlarse de Armon. Entonces, Bobby y sus amigos lo defienden, iniciando un pleito con los cangrejos del mar, que termina con los musculosos bicharracos y con Armon fuera del club. Luego, el prota se dirige a la orilla del mar a reflexionar, y es atacado por el desgraciado de Maiko con sus amigos, que se aprovechan de que Maiko es un cobarde, así que le roban el caparazón para burlarse de él. Al verlo, Ramona lo defiende de los bravucones, con tanta mala suerte que la coraza de Armon cae al agua. Desesperados, el prota y la cangreja van a buscarla, pero una enorme ola los arrastra hacia las profundidades. Para peor, la marea es tan fuerte que destruye el hogar de los pobres cangrejos terrestres. A la mañana siguiente, Armon despierta en otra playa sin su preciado caparazón, y encima de Males se encuentra con un comerciante panzón que lo quiere capturar, y aunque Armon intenta escapar, es muy lento. El panzón termina capturándolo para venderlo en su tienda de regalos que tiene sobre el muelle. Allí, el prota conoce a un montón de otros cangrejos atrapados, y se cruza con Ramona, quien está preocupada por llegar al agua, ya que de no hacerlo acabaría muriendo. Por su parte, en la costa, los bicharracos terrestres y marinos se unen para hallar a Ramona y Armón, hasta que el baboso y mentiroso de Michael les dice a los demás que todo fue culpa de Bobby y sus amigos, iniciando nuevamente la disputa entre ambos bandos. ¡Qué asco que da este cerdo, eh! De vuelta con los prota, Ramona convence a los cangrejos de huir, por lo que al momento que el panzón comerciante abre la jaula, todos los crustáceos lo atacan y escapan por el muelle rumbo a la costa. Mientras recorre en el sitio, Ramona se pone muy feliz de no tener a su mamá encima diciéndole qué hacer, en cambio el miedoso de Armón le insiste para volver rápido a casa. Por tal motivo, el frutillita bicharraco busca un punto alto por ubicar el océano, y no tiene mejor idea que subirse a la montaña rusa del muelle, pensando que sería algo tranquilo. Ramona la pasa tan bien en el juego, que lleva a Armon a disfrutar de los demás entretenimientos del parque, haciendo que el temeroso cangrejo se anime poco a poco a conocer el mundo. El problema es que al estar mucho tiempo fuera del agua, la prota comienza a sentirse mal. Para distraerla, Armon habla con ella, y le confiesa que desde el accidente de sus padres se volvió muy temeroso siendo el agua su principal miedo. Esto hizo que él se oculte en su caparazón y evite relacionarse con los demás. Por otro lado, su amigo Bobby sale a buscarlo, y se topa con la hermana hipoacústica de Ramona que también estaba buscando a su hermana. Ellos conversan, y el fortachón cangrejo le cuenta que está cansado de que todos piensen que es una bola de músculos que solo quiere pelear, y le agradece a la pequeña por ser la primera en escucharlo de verdad. Como se hace tarde y es un caballero, Bobby la acompaña hasta su casa, y en la entrada aparece la mamá de la cangreja, que lo acusa de ser el responsable de la desaparición de su hija. En tristecido, el fortachón animalejo regresa a su hogar, y observa a sus amigos en el club nocturno peleando contra Maiko y sus secuaces, así que Bobby intenta detenerlos, con tanta mala suerte que sin querer él le arranca un brazo a Maiko. Enojado, el fanfarrón cangrejo se retira del sitio jurando venganza, y para molestarlos les arroja el antiguo caparazón de Armon mencionándoles que su amigo murió. En ese instante de la coraza sale la anémona, y le comenta que Maiko causó el accidente del prota, enfureciendo a los cangrejos terrestres quienes le declaran la guerra a los cangrejos marinos. ¡Ay ahora sí, esto cambia las cosas! Al mismo tiempo, Armon y Ramona se ponen de novios, pero cuando el sopenco cangrejo se encuentra con dos compañeros de la jaula de la tienda, el muy poco hombre se aleja de la prota por temor a que se den cuenta que está enamorado de una cangreja de mar. ¡Eres un cobarde! Su gesto rompe el corazoncito de Ramona, que huye del sitio para retornar al mar sola. Rápidamente Armon la sigue para disculparse, y nota que ella causa de la deshidratación está por desmayarse. Entonces la ayuda a caminar por la playa, aunque en medio del trayecto Ramona pierde el conocimiento quedando al borde de la muerte. ¡No! A todo esto, el team de cangrejos naranjas y marinos inician la guerra, donde los cangrejos terrestres se las ingenian para tener las mejores armas para la batalla. Cuando inicia la guerra, unas cangrejas pichotas lanzan fósforos a modo de flechas incendiarias desde la cabeza del pelón humano, que había sido enterrado en la arena por su hija. La guerra seguía y parecía que las fuerzas estaban equilibradas, por lo que los cangrejos de ambos bandos daban lo mejor de sí. ¡Aquí viene el ultrafísico! En eso, un caparazón sale volando, y al momento que está por impactar en la mamá de Ramona, Bobby demuestra ser de buen corazón y salva a la doña de ser caducada. En cuanto a Armon, él se esfuerza para llevar a Ramona al mar, y cuando llega a la costa, el prot observa la feroz guerra entre los cangrejos. ¡Por Armon! ¿Pero qué? A pesar de los obstáculos, Armon se pone la capa de héroe y atraviesa el campo de batalla con Ramona a cuestas. A medida que él avanza, los demás cangrejos se enteran de que están vivos, y al ver el gesto del valiente bicharraco, ellos deciden dejar de luchar. Cuando Armon llega a la orilla, él enfrenta su miedo, y se sumerge al mar con el cuerpo de su amorcito, quien gracias al contacto con el agua, recupera la conciencia. Una vez despierta, Ramona nota que Armon le salvó la vida, y le da un apasionado besito para luego subir a la superficie. Aquí los tortolitos se reencuentran con sus familiares y amigos, entonces Armon aprovecha para confesarles a todos de que está saliendo con Ramona. Al ver el amor que se tienen, los cangrejos entienden que son parte de una misma especie y acaban con su rivalidad. Además, ellos descubran la mentira de Maiko, y el muy baboso recibe los regaños de su mamá, quien se lo lleva de la playa. Al otro día, con ayuda de los bicharracos marinos, los cangrejos terrestres reconstruyen su ciudad, y Maiko para hacer las paces, le regala a Bobby un caparazón último modelo. De este modo, el fortachón organiza una nueva mudanza de casa, y le devuelve a Armon su antiguo caparazón con su amigo Anemon adentro. Pero en vez de quedárselo, el prota comprende que es momento de superar su pasado, y poniéndose de acuerdo con su amigo, le regala la coraza a un vejete cangrejo que la necesitaba, mientras que él se queda con el caparazón que le puso el panzón de la tienda. Así, Armon deja atrás su coraza que lo retenía, y disfruta de su nueva vida junto a Ramón y sus amigos. Bueno hermanos, espero que les haya gustado este resumen, si ustedes quieren ver una historia en la cual comidas muy pero muy depravadas, hartos de ser alimento para los humanos se revelan, y acaban con todas las personas de la tierra, pueden darle clic aquí, y ver el resumen de la fiesta de las salchichas 2. ¡Gracias!